Ponte duro con toda la gente, proteges al fuerte, al poderoso. Está bien claro, un árbitro. Así que hay que buscar otro culpable, no me equivoco, ¿eh? Pero es el árbitro quien los ha matado, os lo juro. Después de lo que hemos pasado, acusarlos a los otros, ¡qué horror! Y es el árbitro, esa basura. Pero yo también existo, y pago mis impuestos religiosamente cada año, y quiero sentirme protegido realmente por la policía. ¡Basta!